Ah, bueno, pues... ¿Cómo? Eh, abuelo. Es una broma, chavito. ¿Cómo? Coño, el pino. ¿Qué? 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 Si marcas, ¿me prometen hacerme una A? ¿Una A? ¿Quién no, pino? No, tío, no. Pero si soy el que te la ha pedido. ¿Ahora qué te he hecho? No hay igual. Eso es malante. Hasta no llegues. Lateral, ¿qué haces? Lateral, ¿dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Quién es? Me cago en la puta. ¿Ha marcado o se ha corrido una de dos? Tía, una narada, una narada, le das. No, ahora... ¡Una polla! Me cago en... Aquí no te mato, no te mato porque mira, eh. Me iba a cargar. Lájame con la mina. La esto justo con otra carga. Abajo. 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 Abajo, abajo. Abajo, abajo. Abajo, abajo, falta. Abajo, abajo. Abajo, abajo, abajo. Tío, es el último momento. Finne, me cago en la puta. Finne, 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 ven, ven. Finne, ven, ven, ven. Finne, ven, ven. Finne, ven, ven, ven. No lo sé. ¿Qué? Hay una radiación aquí. ¡Paa! Ah, vale, cabía un poco arriba. Nadie me ha avisado. Nadie me ha avisado. Ah, este tío está en su prime. Hazlo, hazlo, hazlo. C4, C4, C4. Ahí, dale, dale. ¿Pero este tío? Pero, ¿cuál? La empezó a seguir. La empezó a... Mira, mira, ahí, ahí. ¿Sabes? Es que no lo escucha. Aarón. Piter. Piter. Abuelo, si no, contéstale. Es que tengo que ir, ahora. Le vais mi diablo. Se va al mundo nunca jamás. Es lo pensado. Me va a buscar a su novia. Está bien, quítate. No te asunto desde el leto del TXS. ¿Qué quieres cagar yo? Cuidado. Carada. Me he cagado en la pausa. Es increíble, tío. Es que es increíble. ¿Tiene dos o uno? No entiendo cómo no lo ha visto. Si estaba apuntando. Tu tu tu. Madre mía. Los atacantes han colocado un serak. Deben destruirlo. Deben destruirlo. Los botos son normales. Si no se fuese, le damos a la puta partida. Ahora le damos a un C4 ahí, cuando vuelva. Aunque hable. Vale, avísame. Uy, 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 se está moviendo No apetece Fast as fuck, boy T4 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 T6 T6 T9 T9 No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo Eh, tú dime cuándo, dime cuándo ¿Me vas a poner los eléctricos? No, no No, no, es que hay un problema, es que me he gastado las otras dos Que yo he llegado y no he estado ¡Hostia, cuidado! Xavi, Xavi, que me ha petado a tope de lejos, el P4 es que es una mierda que no he visto ¡No ha centrado yo! ¡Que va, que resulta! A ver ¡Qué barbaridad! Está bien igual, eh, arriba el pape de 11-4 ¡Jajajaja! ¡No me sigo! Tú que nadie ahora, tienes que directamente... Ah, vale No hay nada Los atacantes han localizado una bomba ¡No! Pongo una canción de alas Eh... Abuelo, ¿sabes lo acabas de hacer, no? Eh, abuelo, eh... Está todo grabado, eh ¿Pero por qué no lo has hecho, abuelo? ¿Alon, tu sabes que no lo tengo en mi lado. Éxito? Eres malísimo, es 1,2 Uy, casi marca el dormo un tío, mira este agujerito de aquí, hay un agujerito que he marcado, pues ahí te va a disparar el warden. Ojo, ojo, ve a Cigarro. Ojo, 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 ojo. Estaba en la esquina, entonces me pegamos. Chagui, va a hacer otra cosa.